Bodas de llamante, o sea que somos unos pibes todavía. ¿Qué recuerda de su paso por la escuela primaria? Todo, todo, recuerdo todo, a mi maestra, al Cira Yacosa, a la señorita Beltrán, a Saturnino Martínez, a la señorita Scartaccini, que era profesora de música, todo el mundo recuerdo. Fue una época muy feliz de mi vida. Hoy seguramente es una noche de reencuentro, ¿ya se pudo intercambiar alguna palabra con alguien? Sí, sí, ya me encontré con tres o cuatro excompañeros. Y los vi como siempre, jóvenes como siempre. ¿Cómo ve la escuela hoy por hoy? Porque bueno, uno hace un antes y un después, ¿no? San Carlos ha crecido mucho y bueno, ¿usted cómo lo ve? Bien, la escuela está bárbara, pero lo que extraño es el mapa de Argentina. ¿La conociste o sos muy joven? ¿Dónde está ubicado? Cuéntenos. El mapa estaba ubicado del otro lado, de todo el país hermoso, con el océano, con todo era hermoso, eso sí extraño. Y también la entrada, que ahora es el museo. Antes me acuerdo que la escuela se salía para allá y había un campo para recreo y todo, ¿no? Sí. Y en cuanto al salón, a su salón de clases, ¿recuerda dónde estaba? Sí, sí, lo estoy viendo en este momento allá en la esquina, sí. Sí. Y un poco de ese paso por la escuela primaria, ¿alguna anécdota que a lo mejor podamos traer a la memoria de muchos? Claro, y tendría que empezar a revisar mi memoria, pero todos fueron, todos los días eran anécdotas en la escuela. Me acuerdo que al frente había un terreno, esto era campo también al frente, lleno de perales, de peras. Y un día empecé a comer peras y me agarré un empacho que casi me muero. Sí. ¿Y pasó toda la escuela primaria en esta escuela? Sí, toda la escuela primaria acá, sí. De primer grado a sexto grado, sí. Estuvo muy lindo. Carlos, ¿qué siente por San Carlos? ¿Qué siente cuando vuelve? Un gran cariño, como siempre. Vos sabés que yo pasé toda mi niñez acá y gran parte de mi adolescencia. Casi hasta que me recibí de bachiller en Santa Fe, pues vivía acá. Así que tengo siempre hermosos recuerdos de San Carlos. Sí, es mi pueblo, como yo le digo. Ni siquiera digo es mi ciudad, es mi pueblo. Sí, sí. Muy lindo. Bueno, y acompañándolo, ¿no? Porque, bueno, hay momentos y emociones que hay que compartirlas. Por supuesto, siempre. Sí, sí, sí. ¿Qué piensa de San Carlos, de esta convocatoria? Tanto me gustó San Carlos esta vez que le dije de venir a vivir a San Carlos. Tenemos un proyecto en mente, a ver si se cumple. Sí, sí, sí. Seguramente hay muchos amigos, muchos afectos que uno deja, ¿no? En cada lugar tiene muchos amigos acá, toda su vida, sí. Sí, la verdad que sí. Y es hermoso encontrarse de vez en cuando con los que fueron grandes amigos, ¿no? Es muy lindo, muy agradable. Uno siempre se vuelve a los orígenes, ¿no? Sí. Qué suerte que tenemos de poder volver, ¿no? Hay quienes abandonan el lugar, su lugar primigenio y lo olvidan para siempre. Yo nunca lo olvidé. ¡Gracias!